Conservar nuestros monumentos históricos es una tarea importante para la Municipalidad de Cajamarca. Por ello, a través de la Gerencia de Turismo, se viene desarrollando una campaña de limpieza de pintas en las iglesias. Vamos a seguir limpiando, vamos a seguir insistiendo en este tema. Dicen que la costumbre debe ser un hecho preponderante, hay que acostumbrar a la gente, hay que sensibilizarla. Y en vez de a estos jóvenes que están malogrando el trabajo que estamos realizando dentro de lo que son los patrimonios eclesiásticos, la limpieza de los mismos. Esta campaña es parte de la actividad denominada Semana del Monumento y es complementada con una fuerte labor de sensibilización hacia la población en temas de cuidado del patrimonio cultural. Estamos sensibilizando a cinco barrios del Centro Histórico, los que son San Sebastián, San José, La Merced, San Pedro y Cumbemayo. El motivo de esta Semana de Patrimonio denominada, si esta actividad, es la limpieza del patrimonio material que tenemos dentro del Centro Histórico. Bien así, los monumentos eclesiásticos, como son la Iglesia de la Recoleta, la Iglesia de las Monjas, San Francisco, la Catedral, en San Pedro también, la Parroquia de San Pedro. Sin embargo, estas acciones parece no importar a malos ciudadanos. Nuevamente se han podido encontrar grafitis y pintas hechas con material que afecta la estructura de nuestros monumentos. Estamos haciendo lo mejor por recuperar nuestros monumentos eclesiásticos, que es el atractivo que tiene Cajamarca. Y tú bien lo has dicho, ¿no? Hay gente desadoptada, pero eso lamentablemente es una educación de casa. Yo creo que la gente para una formación debe iniciar en su casa. Son las costumbres, las modalidades que tengan estos jóvenes o gente que van a lograr su patrimonio. Entonces, lo que yo pido a la población es que cuidemos lo que se está haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!